Música Antes de empezar a hablar de cualquier otro tema lo primero que quiero decir y lo más importante que tengo que decir hoy es que en esta casa apoyamos 100%, 100% 1000x1000 al campo español apoyamos a los agricultores y a las agricultoras, que hay un montón de mujeres que trabajan en el sector primario que hay un montón de mujeres que trabajan en el sector ganadero, en el campo, recogiendo la aceituna recogiendo la fresa recogiendo las, vamos en las ganaderías, en todos sitios hay un montón de mujeres que aunque no salen solo salen los tractoristas, hay un chorro de mujeres que trabajan en el campo español y que también están protestando hoy y desde aquí apoyamos a todas esas mujeres que nos representan porque luchan cada día se levantan cada día bien temprano y nos dan a todas y a todos de comer, me molesta, me fastidia que también pase como hemos oído hoy en algún lugar que es que en el campo las movilizaciones del campo las están, son de Vox es que aquí ahora hay a todo el mundo que protesta es de Vox las feministas protestan son de Vox el campo protestan son de Vox las enfermeras protestan son de Vox estamos en una puñetera ya dictadura del bullying pero que aquí nos vamos a callar y nos vamos a dejar intimidar así que desde aquí ánimo a todas las compañeras jornaleras, a todas las compañeras ganaderas, a todas las compañeras del campo que estamos con ellas y que estamos con toda la gente que estamos protestando hoy empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Take me back